¿Qué se trata el análisis de suelos? Familias caficultoras, hoy les voy a hablar de qué se trata el análisis de suelos. El análisis de suelos es una de las herramientas indispensables para identificar el estado del cultivo y establecer recomendaciones de fertilización. Este diagnóstico permite reconocer cuáles fertilizantes y qué cantidad debe aplicar al cultivo de café. Una de las prácticas fundamentales que usted debe emplear en su empresa cafetera es el análisis de suelo de sus lotes cafeteros. Esta herramienta le permitirá conocer cuáles son las características físico-químicas de su suelo, cuál es el nivel de fertilidad y así tomar decisiones acertadas para su cultivo de café. Tomar decisiones acertadas en cuanto a qué, en cuanto al manejo de enmiendas y en cuanto a cuál es el fertilizante adecuado para su árbol de café. Obteniendo estos conocimientos, usted podrá aportar a su planta la dosis correcta y llevarla a ella a expresar todo su potencial productivo, teniendo muy buenas cosechas y por ende una mayor rentabilidad. Para la toma de la muestra de suelo, usted debe contar con un barreno o un palín totalmente desinfectado. De igual manera, un balde totalmente desinfectado. El lote que se va a evaluar se debe recorrer en zigzag tomando diferentes submuestras en el plato de la planta a una profundidad de 20 centímetros. Una vez terminado el recorrido en el lote y usted haya tomado entre 10 y 20 submuestras, dependiendo del área del lote, con un guante totalmente desinfectado, usted mezcla este suelo y de allí toma un kilo. Este kilo debidamente rotulado será enviado al laboratorio para su posterior análisis. Amigo caficultor, recuerde, para mayor conocimiento acerca de la práctica del análisis de suelo, acude al servicio de extensión de su municipio y recuerde que esto hace parte de la estrategia más agronomía, más productividad, mayor calidad, mayor rentabilidad. ¡Gracias!